En la mañana con 53 minutos saludamos con muchísimo gusto a Álvaro Márquez que nos reporta una denuncia ciudadana. Esto desde la Alcaldía Gustavo Amadero. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. ¿Cómo pasas tu domingo? Gracias, Cori. Muy buenos días. Pues aquí reportando, haciendo esta denuncia ciudadana en las inmediaciones de la colonia Campestre Aragón. Y es que aquí, este domicilio, ubicado en Camino del Éxito Número 3, pues hubo una denuncia. El casero de este inmueble no ha dejado salir a los inquilinos de uno de los departamentos que renta en esta zona. Y bueno, pues ante esta situación, algunas de las personas han denunciado esto. De hecho, pudimos platicar con una de estas mujeres, una señora de la tercera edad, que lleva encerrada literalmente desde el pasado miércoles, por lo que nos dijo. Y bueno, esto fue, esto fue lo que nos comentó. Este, no nos dejan, nos tienen, este, encerrada, jóvenes. Cambiaron la chapa y no nos quiere dejar, este, salir dueño del casero. Entonces, este, nos cambió la chapa y no nos deja salir. Y yo me puse mala desde las cuatro de la mañana. ¿Cómo me salgo? Ya vino una, una ambulancia médica que me iba a revisar, pero no pude entrar. Y bueno, Corina, a través de, pues de los micrófonos de Foro TV, pues bueno, se hace, por supuesto, el llamado a las autoridades a checar esta situación. Indican que desde el miércoles pasado no los dejan salir. Y bueno, pues sí, vino hasta este punto una ambulancia para poder atender a la señora que está bajo tratamiento médico. Sin embargo, no pudo ingresar para poderla valorar debido a que el casero no los dejó entrar. Así que, ahí está el llamado a las autoridades que chequen, que revisen, que hagan un análisis de qué es lo que está ocurriendo aquí en la zona de Gustavo Madero. Exactamente en las inmediaciones del número 3 de la colonia Camino del Éxito. El reporte que tenemos. Esto es sumamente importante y delicado. Esto podría ser incluso, en dado caso, de comprobarlo y de que sea cierto, de hablar también, por supuesto, con el propietario de esta unidad habitacional. Podría ser incluso secuestro. Hay que tener mucho esto en cuenta. Hacemos este llamado a las autoridades para que vaya, investigue qué es lo que pasa, porque no, no es una cosa nada sencilla. Y no, no se vale. Muchas gracias, mi querido Álvaro. Estamos pendientes. De nueva cuenta, repítenos la dirección para las autoridades que nos están viendo. Vayan e inspeccionen a este inmueble. Sí, claro que sí, Cori. Es Camino del Éxito número 3 en la colonia Campestre de Aragón. Como referencia, es casi en la esquina con Camino de la Liga en la Alcaldía Gustavo Amadero. Parte de lo que ocurre, bien lo comentas, pues una situación compleja. Y bueno, pues las autoridades sí deberían de tomar cartas en el asunto. Sin duda alguna. Gracias, Álvaro, por este reporte. Y esperemos una acción pronta por parte de las autoridades correspondientes. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.